Mira, ciertamente hace tiempo escuchamos algunos comentarios al respecto. Lo que yo te puedo decir es que de manera oficial no tenemos información alguna. Es decir, al día de hoy esto no sucede. No sabemos, desconocemos si vaya a suceder. Necesitamos esperar un decreto que se publique en el Diario Oficial de la Federación donde de alguna manera se estipulen las bases, las reglas, las condiciones, los tiempos pero al día de hoy no tenemos nada, al menos en la Secretaría de Economía. Yo me reuní hace dos semanas aproximadamente con el titular de la aduana interior en Chihuahua. Estuve también en el SAT, que corresponde a Hacienda y a su vez tampoco tienen ninguna información al respecto. Es decir, al día de hoy no podemos asegurar que esto vaya a llevarse a cabo y básicamente es la información que tenemos, no hay nada al respecto. Aquí se pudieron lanzar un llamado a los porteros de automóviles para que eviten ser sorprendidos por tianguistas y los llamados pafos. Sí, definitivamente. Y es muy importante que se recalque este punto, sobre todo porque pudiera darse el caso que algunas organizaciones que defienden el derecho de los usuarios precisamente a transitar en un vehículo chueco, pues a engañarlos o presentarse abusos para que se suponga que inicie algún procedimiento administrativo de regularización o de nacionalización o fronterización, según sea el caso. Sí hay que tener mucho cuidado, estén muy atentos de los medios de comunicación, por lo pronto no hay nada al respecto. Obviamente, en cuanto tengamos alguna información oficial, se las daremos a conocer de forma inmediata, pero por lo pronto no hay nada al respecto de la regularización de vehículos chuecos en el Estado. Ahora, aquí lo importante es la colaboración que podemos tener precisamente de gobierno del Estado. ¿En qué sentido? En que la ley de tránsito establece que ningún vehículo puede circular en el Estado sin placas. Entonces, pues de manera automática, pues esto sugeriría una detención de estos vehículos o decomiso, pero definitivamente está prohibido que circulen. Entonces, aquí necesitamos mucho apoyo del gobierno del Estado para que a través de la dirección de tránsito, de vialidad, pues apoyen a establecer un Estado de derecho.